Lúpulo, malta, levadura, agua y mucha pasión. Con esos ingredientes básicos, las empresas de cerveza artesanal de Valladolid se abren paso en el mercado con una producción que supera ya los 200.000 litros anuales. Parte de esa pujanza se debe al impulso que ha dado al sector la Diputación, con cuatro marcas bajo el paraguas de alimentos de Valladolid. Supone una consolidación como empresa ya con sus garantías, sus calidades, y para poder abrirnos más al mercado. Tener más visibilidad también. Un sector con futuro, pero que se ha visto obligado a diversificar para dar estabilidad y afianzar proyectos. Tenemos la fábrica, vendemos milana, hacemos cervezas para otros, tenemos hostelería, tenemos dos bares, y luego aparte organizamos un festival de cerveza, de música, que ya mueve miles de personas. Los cerveceros reivindican consumir productos locales que aseguran son sinónimo de calidad. Me gustaría que la gente no tuviera miedo a los productos de Valladolid. Desde aquí puedes sentirte tranquilo, orgulloso y consumir y disfrutar de lo que te ofrecen tus vecinos, ni más ni menos. Además, lamentan que no tengan la misma consideración que el vino. El vino está totalmente, vamos a llamarlo subvencionado, la cerveza no. Entonces, por parte de la Administración, la ayuda es mínima. La cerveza, porque cuesta un poco más que la industrial, no se puede distribuir, no accedemos. Innovación, calidad y arraigo al terreno invitan a abrir el paladar a estos nuevos caldos. Gracias. 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 Gracias.